Gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Me da mucho gusto saludarles desde Mexicali, la ciudad del sol, desde Mexicali en este bello estado de Baja California, en donde tenemos una diferencia horaria, a veces se nos olvida en México que tenemos cuatro usos horarios, que tenemos este horario de Mexicali en donde son las siete de la mañana, tenemos el horario del Pacífico, nuestros amigos del Hermosillo, los Mochis, en donde es una hora diferente, nuestro horario del centro del país y el horario del sureste también en donde todas esas bellas playas mexicanas nos esperan con una una horita de diferencia a tiempo de Miami, por ahí, este le dicen. Me da mucho gusto verles y saludarles a todos los que aquí están y vamos a compartir este momento de reflexión, de inspiración, y de felicidad, como lo hacemos con las doce uvas que tradicionalmente nos 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 significan algo en las fiestas navideñas y de fin de año, ¿No? Me da mucho gusto saludar a todos los que ya mencionó mi querida Claudia Soria, a quien agradezco aquí su presencia, de igual forma a mi querida segunda chica súper poderosa que ahí está Fernanda Salazar, que dice capacitación especializada, no le crean, es Fernanda Salazar, es capacitación especializada, de hecho, este, ella es capacitación especializada, me da mucho gusto ver a todos ustedes, algunos ya muy navideños y navideñas, me da mucho gusto ver cómo está, mira, Lourdes está, Lourdes Salón, se está ya con gorrito y árbol y renos allá atrás de ella, regalos, este, qué barbaridad, cuanto, cuanto más sea posible para vivir la experiencia más cercana de que ustedes, como Yolanda, como Miguel Catalán, como Fernanda Salazar, como Elizabeth Saavedra, saludos, con un bonito librero parecido al que tengo yo de, de, de este, cómo se llama, arriba de mi cama, con ese librero tan bonito, es muy bonito vernos, si ustedes gustan y desean hacernos el honor de abrir su cámara para poder en la medida de lo posible vernos, ver sus caras, ver sus expresiones, aunque no lo crean, desde aquí los alcanzo a ver como ustedes a un servidor. Miren ya muy amablemente mi querido Checo Betanzos, a quien saludo hasta allá, hasta el bello Xochimilco, seguramente ya nos hizo favor de encender su cámara, Nayeli Patron, Oscar Antonio Cepeda, Claudia Fernández, saludos, a todos los que nos hacen favor de, de abrir su cámara, pues nos vamos a estar muy agradecidos, insisto, Claudia nos ayudará ahorita que se acordó de toser, por cierto, Claudia nos ayudará con el audio, pues somos un grupo numeroso y, y consideramos que van a sumar más personas conforme vaya avanzando la mañana, así es que vamos a tratar de hacer esta charla de una manera precisa, no quise hacer láminas para, ya casi no uso este gráfico, salvo que sea indispensable, porque en estas charlas cada vez me gusta más hablar de corazón a corazón, pero sí les voy a suplicar y sugerir, y le voy a pedir a Claudia, que vaya haciendo, por favor, un, una anotación o un resumen o una minuta ahí en el chat, de las doce uvas que voy a mencionar, las doce uvas que voy a mencionar en esta maravillosa metáfora, ya saben que me encanta la poesía, y creo que la poesía es metáfora, la poesía es esto, poesía empresarial, saber utilizar nuestros dos hemisferios, el hemisferio lógico, que nos habla de planes, proyectos, número, dinero, este, objetivos, fodas, y todo lo padre, con el, con el hemisferio que nos habla de sentimientos, inspiración, sueños, que es lo que hace que se mantenga este mundo en perfecto equilibrio y a la vez desequilibrio, lo que, lo que hace que valoremos el equilibrio es el desequilibrio, justamente, entonces, valoremos todo esto que tenemos el día de hoy, y me propongo regalarles para esta sesión de fin de año, como bien decía Claudia, estas sesiones las hemos venido haciendo cada mes con todos ustedes, pues, compartiendo, regalando, e invitándoles también a que se concienticen, se inspiren, y por qué no también inviertan en alguno de los proyectos y servicios que tienen nuestras organizaciones y compañías. Por cierto, hablando de que inviertan, cuando digo inviertan, no es necesariamente dinero, ¿eh? Ayer tuve una experiencia maravillosa en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde anduve, es una de esas experiencias empresariales muy bonitas, porque recuerden que uno de los principios de hacer empresa, es que nuestras empresas trasciendan a nuestras personas, es decir, que nuestro negocio trabaje sin nosotros, ¿están de acuerdo? Ese es el secreto de ser empresarios, que lleguemos a un momento en que nuestras empresas trabajen con su propio nombre, sin necesitar a nuestro cuerpecito pecador, para que puedan ser trascendentes. El día de ayer en Tijuana, tuve una experiencia muy bonita, porque una de las asistentes a un grupo de reflexión que está armando por acá, mi querido Enrique Caracosa, gran amigo, representante de Ana Seguros, armó esta gira de Navidad, y una persona en Tijuana, cuando tuve el gusto de que me presentaran, mencionaron, como muchos aquí saben, que tengo el gusto de, junto con mi equipo, haber fundado una plataforma, que es Soy Agente Actualizado. Si ustedes no han utilizado esa plataforma, o no la conocen, les invito a que se den una vuelta. La gran mayoría de los agentes ya la usa, porque tenemos más de treinta y siete mil personas estudiando ahí. Esta plataforma, Soy Agente Actualizado punto com, pone a su disposición, sin costo, los materiales para estudiar y mantenerse actualizados, no nada más para pasar el examen, eh, mantenerse actualizados en su conocimiento técnico básico, como lo estructura la Comisión Nacional, en los formatos de Cédula A, Cédula B, Cédula C, Sistema y Mercados Financieros, Cédula F, y muy próximamente, Cédula E, de crédito, y Cédula D, de agrícola y animales. Estén pendientes, porque vamos a hacer toda esta gama, muy pronto, antes de lo que ustedes esperan. Pero el día de ayer tuve, les decía el gusto de que una persona, este, cuando se mencionó esto de un servidor y y mi participación, por supuesto, también por ahí vi a Gaby Castellanos, nuestra coordinadora nacional del Club de Empresarios en Seguros, una asociación civil que tuve el gusto de fundar en pandemia para apoyarlo, el desarrollo y la cultura empresarial de los agentes, si no la conocen también, échenle un ojo a www.clubdeempresariosenseguros.com y por ahí si Gaby está, yo le vi que saludándolo, ponles ahí por favor en el chat, mi querida Gaby, ponles la página del Club de Empresarios en Seguros para que nos conozcan y se unan a esta gran cruzada por la cultura empresarial en nuestro país, es una asociación civil sin fines de lucro, que vive por supuesto de sus aportaciones y de las mías y de la buena y maravillosa voluntad de todos los que conformamos este club, pero todas estas instituciones, y es a lo que voy, tienen una característica, tienen un logotipo, tienen una marca, he tenido el gusto de fundar ambas, pero me pasan cosas como ayer en las cuales esta persona no sabía que su servidor estaba detrás de esas marcas y de esas iniciativas, y le dio tanta emoción cuando mencionaron que yo había sido el dueño fundador de esta iniciativa, que se puso a llorar, se puso a llorar porque dijo, no puede ser, estoy frente a la persona que hizo, soy agente actualizado, con la que pasé mis exámenes, con la que soy agente de seguros, no saben lo hermoso que es vivir eso, eso no lo paga ningún dinero en el mundo, no hay dinero que pague una emoción de alguien que se ha visto beneficiado por un proyecto nuestro, estoy seguro que a ustedes les pasa y les ha pasado, cuando las personas dan gracias de que ustedes llevaron a su vida y a su casa o a su empresa, protección, garantía, seguridad, una indemnización cuando más lo necesitaban, un dinero cuando lo habían perdido todo, estoy seguro que a ustedes les ha pasado, y esa emoción y esa ese sentimiento al que quiero apelar el día de hoy junto con todos ustedes, para hacer un breve recorrido sobre lo que para este cierre de ciclo, esta navidad, este diciembre, siempre nos invita a pensar en cerrar ciclos, a pensar en el cierre del año, por un por un lado, que es ya un aspecto importante para muchos de los que aquí están, y por otro, en la planeación del siguiente año, que por cierto, quienes de ustedes deseen que les echemos una manita, un granito de arena en sus ejercicios de planeación del año 2023, y lo estamos haciendo del 2023 al 2025, no dejo invitarles a que se contacten con Claudia Soria, tenemos todavía dos grupos que vamos a hacer este sábado, este sábado voy a transmitir desde Ajijic en Jalisco, vamos a tomar un pasito mañanero, y platicar sobre los proyectos de planeación del año 2023 al 2030, si ustedes quieren asistir a estos eventos, el otro de ellos es el 10 de enero, si ustedes quieren asistir a estos eventos, contacten a Claudia Soria, ahí está, y se puede levantar su manita, y está junto a mí en mi pantalla, Claudia Soria es nuestra responsable de marketing digital, y también les quiero hacer otra invitación de una vez, ya que me acuerdo, porque luego me regaña Claudia Soria, que hacemos eventos para dar nuestros servicios, y no me acuerdo, me clavo en la textura de lo que voy a decir, este, también les invito a hacer un acto hermoso, acaba de terminar la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y tuve el gusto de asistir en mi carácter de autor, pues tengo el gusto ya de tener algunos libros a disposición de todos ustedes, y estos libros también los pueden tener con Claudia, pero más importante, tienen un colega, tienen un amigo, tienen un cliente que les sería de utilidad aprender a ser empresario, regálenle un libro, regálenle un libro, los libros que he tenido el gusto de hacer para ustedes no son solamente para agentes de seguros, son inspiración para quien quiere hacer empresa en este país, muchas de las veces nuestros clientes que tienen empresas como las nuestras, con pocos empleados, muy eficientes, muy rentables, con poca estructura a veces, pueden ser muy, muy, muy afortunados en que ustedes, sus asesores de seguros, les regalen también un tema de asesoría empresarial, piénsenle, hay veces que mejor que una canasta navideña, o además de la canasta navideña, iba yo a decir mejor que una botella de vino, pero no hay nada mejor que una botella de vino, perdón, ni modo, eso sí, este, además de la botella de vino, regálenle un libro a sus, a sus amigos y clientes, regalen cultura, regalen información, regalen lo que necesita nuestro país, gente pensante, personas que critiquen, que disientan, que, que piensen diferente, pero que sepan amarse como mexicanos, eso es algo que hoy necesita nuestra patria y lo necesita a gritos. Por ello es que me voy a permitir el día de hoy, ya que vaya, ya que llegó la mayoría de la banda, hablar con ustedes de las doce cosas o doce uvas que para este diciembre del año dos mil veintidós, yo me permitiría recetarles, compartirles, o como si fuera un brindis navideño, poner en su plato con todo mi amor, porque así lo hacemos cuando invitamos a nuestra casa a la cena de fin de año, no? Le ponemos su tacita o su vasito o su plato con doce uvas, y qué significa eso, qué significa eso, te doy la bienvenida a mi casa y te invito a soñar conmigo en lo que nos pueda traer el año por venir. Eso es lo que quiero hacer hoy con ustedes. Y si Claudia Soria me ayuda a ir poniendo uva por uva aquí en el chat para que ustedes lo puedan anotar, voy a ir mencionando las doce uvas que les recomiendo a ustedes, mis queridos amigos, para que lo integren a su cierre y a su inicio de año, va? Uva número uno, y así como si fuera con las campanadas, no voy a ser tan rápido y como lo voy a decir al final, no se me atraganten, eh? Hola, Paulo Sano, ya te vi allá desde desde Oaxaca, hola Oscar Antonio Cepeda, ya este Oscar Dávila, de me dice Cepeda, pero yo supongo que es Oscar Dávila, allá en el querido Saltillo Coahuila, Marco Moreno, mi tocayito catalán que ya tiene, tiene fondo de pantalla así como si estuviera en el 500 noches, allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, mi querida Alejandra Fernández, con su fondo como siempre muy institucional, Rosalina, Claudia, Rosy Hernández, cómo estás querida mía, hasta Veracruz, este, cómo están todos, me da mucho gusto, sobre todo los que abren su camarita y me dejan verlos, me da mucho gusto saludarles y verlos, bueno, la primera uva que les invito a comer conmigo el día de hoy, es la uva de la toma de conciencia, toma de conciencia, no sé si alguno de ustedes que tenga la fortuna de que me siga en mis redes sociales, habrán notado lo que me pasó, literalmente me pasó la semana pasada, es una de esas cosas que la vida te da, no es un curso, no es un libro, no es un expositor, no es una obligación de levantarte a las cinco de la mañana, no, simple y sencillamente la vida a veces te regala cosas como la siguiente, me levanté temprano, como suele suceder, como dice canción de Silvio Rodríguez, me levanté temprano, como suele suceder, y cuando me levanté con el pie derecho, como dicen por ahí, porque de ese lado de la cama duermo, este, y me puse a ver, mi recámara da mi jardín, y me puse a ver las aves que bajaban, y de repente me a comer a un comederito ahí que tengo para ellas, y me puse a pensar, en qué bonito lugar vivo, y me puse a pensar, y me levanté, y dije qué rico café me puedo preparar, por cierto, de Chiapas, este, y me puse luego a ver mi casa, y dije qué bonita está mi casa, y dije, salí al jardín de enfrente, dije qué bonito está mi coche, y dije qué padre además trabajo tengo, que me da para viajar y conocer y ver a mis amigos en todo el país, y qué bonito, y de repente me empecé a poner en un estado como reflexivo, eufórico, hasta le tuve que poner que no había tomado ninguna, ninguna sustancia estimulante, ahí si nos ayudas con el micrófono de alguien, Clau, acabaste tu comida, no me silencies a mí, este, no, no, les digo que no había tomado ninguna sustancia estimulante como las famosas memelas, ven acá, voy para allá, quién me habla, quién, de quién fue el ven acá, voy, voy, yo voy, este, como las famosas memelas trueno, que son unas memelas con, con sustancia, este, sustancias, este, opiaces y alcalinoides que recomiendan allá por Oaxaca, les juro que no había tomado nada, pero tuve un ejercicio de darme cuenta de lo que me rodeaba, primera uva de, para este fin de año y para el que sigue, es mi recomendación de darnos cuenta de lo bueno que tenemos en la vida. He tenido el gusto, por ejemplo, ahora en estos días de estar visitando amigos aquí en Baja California y ver sus modelos de negocios para poderles apoyar en su desarrollo, como siempre, pero me, 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 me doy cuenta yo de que muchos de mis amigos agentes, y esto les puede estar pasando a algunos de ustedes, ¿eh? Vivimos en una constante reto e invitación al famoso salte de tus zonas de confort, que cometemos un error gravísimo, yo diría un pecado, no aprovechamos y disfrutamos nuestras zonas de confort antes de salirnos de ellas. O sea, estamos tan preocupados por B y el consejo y la convención y los cinco diamantes y el campeonato, y vivimos en un sector que nos, constantemente nos está retando y retando y retando, por así llamarle, motivando, que, que la verdad es que nos, nos mete en un ciclo de insatisfacción permanente. No es mala la insatisfacción, ¿eh? Aunque no se juzgue mal mi palabra. Ahí mi querido César Rojas, en el prólogo de mi primer libro de visión empresarial, si ustedes atienden, ¿sabes qué hay que hacer, Claudia? Hay que compartirles el prólogo de ese primer libro en redes sociales, acuérdame, por favor, en donde César Rojas me, me califica, como dijo Eduardo Galeano, de un eterno insatisfecho. Si es cierto, soy un eterno insatisfecho, pero ser un eterno insatisfecho no significa, o tener metas en la vida, o querer tener logros en la vida, no significa que por no querer logros, no te des cuenta de lo que sí tienes. Y no hablo de posesiones materiales nada más. Hablo de posesiones materiales, de familia, de conocimientos, de discernimiento, de espíritu, de cultura, de bienestar, de salud, o de enfermedad. Todo lo que tenemos, lo tenemos por algo. La gran pregunta es, ¿nos damos cuenta? ¿Lo apreciamos? Y si es así, y en la medida espiritual e incluso religiosa de cada quien, ¿damos gracias por ello? Ahí te lo dejo. La primera uva es date cuenta, toma conciencia. La segunda, la segunda uva, dice, nos dice por ahí Rosalina que en cuál página puede ver el estudio para las cédulas. Ah, ya le puso mi querida clausoyagenteactualizado.com, dicen, muchas gracias a los que nos están ahí poniendo comentarios. Segunda uva, segunda uva, tiene que ver con esto de estos eventos que les decía. Planea tu negocio y tu vida. Cuando hagas tu ejercicio de planeación dos mil veintitrés y posteriores, yo le sugiero ahorita colgarse de algo que nos está quedando muy bonito, que es la Organización de las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones hicieron proyectos al veinte treinta. ¿Por qué no nos colgamos de esta fecha? ¿Por qué no soñamos en cambiar el mundo al veinte treinta? Son siete añitos. En siete años se pueden hacer un montón de cosas si las hacemos juntos. Es lo que a veces se nos olvida cuando entran los sexenios de los famosos países y gobiernos. En seis o siete años sí se puede cambiar el mundo. ¡Claro! Si lo hacemos juntos, no divididos, juntos, aunque pensemos diferente, juntos, como mexicanos, como grandes ciudadanos de este maravilloso país. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro ámbito? Ya se los he dicho. Ampliar o cerrar, como lo quieran ver, la brecha de aseguramiento en México. ¿Cuál es el fin último de muchos de los que estamos aquí? No ganar más dinero, ¿eh? Esa es consecuencia de que hagamos bien un trabajo. ¿Cuál es el verdadero propósito de muchos de nosotros? Que haya más mexicanos que gocen del beneficio de un seguro en México. Más mexicanos que cuando entren a un hospital no tengan que preocuparse por cómo van a salir del hospital. Más mexicanos que cuando choquen o desafortunadamente atropellen a un niño, no tengan que estar preocupados por cómo responder económicamente si ya de por sí el terrible sentimiento de haber atropellado a alguien debe ser una suficiente carga emocional con la cual luchar, ¿no les parece? Más mexicanos que cuando inviertan en México tengan garantizada su seguridad empresarial. Sepan que si hay algún accidente o alguna enfermedad con sus trabajadores, va a haber quien responda junto con ellos. No por ellos, ¿eh? Junto con ellos. El seguro es un elemento que responde económicamente. La responsabilidad moral, civil y social siempre será nuestra. Pero el seguro ayuda y mucho. Y tú lo pusiste ahí junto a ellos. Necesitamos este propósito en nuestra planeación del 2023 al 2030, chicos. Necesitamos más que encontrar o además de encontrar que por supuesto son válidas las metas, los números, los porcentajes, calcular la inflación, calcular el impacto económico, las depresiones en Estados Unidos, todo eso que es muy bonito y muy importante. También necesitamos soñar. No puede ser que porque nos espanten con el petate del muerto, de la inflación y de la violencia y de la recesión gringa y de la guerra en Ucrania. Lo primero que digamos es hay que parar las máquinas, hay que recortar gastos y hay que cuidar todo. Ni madres. A esa hay que trabajar más. Hay que ponerle más empeño y hay que ser más inteligentes y más astutos y con mayor valores y voluntad planear cómo queremos cambiar al mundo para el 2030. Todos podemos hacerlo en nuestro ámbito. Tú puedes cambiar tú y así cambia el mundo. Tú puedes ser un mejor líder, un mejor jefe, un mejor asegurador, un mejor empresario o empresaria. Tú puedes cambiar al mundo si te propones cambiar a ti mismo. Eso lo dijo Lao Tse, tres mil quinientos años antes de Jesucristo. O sea, cambio al mundo al cambiarme a mí mismo. Ese es un reto importante. Entonces, uva número dos, planea tu negocio, pero también planea tu vida. Esa es la uva número dos. Planea las dos cosas, no solo tu empresa, planea tu vida. Uva número tres. invierte. Rey, reina. No compres siempre casas, terrenos y cosas con tus excedentes. Inviertele a tu propio negocio, sistemas, capacitación, educación, comparte con tus colaboradores, haz, haz, haz programas de desarrollo para tu gente. Eh, desarrolla todo lo que puedas tu organización. No estés nada más, que no es malo hacer patrimonio personal, eh. Ojo, cuando, cuando soy tan categórico en este tipo de expresiones, ya sé que parece o que estoy regañando, o que, o que estoy imponiendo, o que estoy adoctrinando. Eso me da mucho miedo de mi forma de ser. Este, por eso estoy tratando siempre reflexionar y compartiéndoles. No es malo esto, no es malo el otro. O sea, no, no, no soy un tipo de bueno y malo. Hay de todo. Pero hay cosas que son útiles y no útiles a lo que tú dijiste que querías hacer. Entonces, yo te digo, invierte en tu propio negocio. Piensa de lo que has logrado tener de excedentes o de lo que vas, como dicen por ahí, del mismo cuero salen las correas. O sea, de lo que vas ganando. Hay una parte que te queda como excedente o debería, o deberías de trabajar para que haya parte, haya dinerito que te queda como excedente. Ese dinero, ¿en qué lo vas a invertir? Invertir no es solamente comprar casas o terrenos o acciones o fondos de inversión o meterlo en pólizas de seguros. Invertir también significa meterle dinero a proyectos, tecnología, capacitación y desarrollo para tu negocio. No practiques aquel tema de empresa pobre y empresario rico. Tu empresa necesita recursos, por lo cual te invito a que inviertas. Cuarta uva. Cuarta uva. Delega efectivamente. Y cuando digo delega efectivamente, es si ya estás en tiempo, contrata a alguien que te ayude en tu negocio. Muchos agentes me preguntan ¿cuándo es el momento de contratar a alguien, Miguel, para que me ayude? Si es que estás en ese momento. Cuando con el 10% de tus ingresos mensuales promedio logres pagar un sueldo digno a alguien que te ayude, es tiempo de delegar. 10% de lo que ganas lo puedes dedicar a alguien que te ayude, es tiempo de delegar. Y así se va creciendo progresivamente. Luego hacemos todo un tema de eso si quieren. Pero hoy mi uva, mi cuarta uva de delegar efectivamente, quiero referirla un poco más. Muchos de ustedes ya tienen empleados, ya tienen colaboradores, ya tienen socios estratégicos. Yo, mi cuarta uva de esta ocasión es la palabra efectivamente. Todos oímos y tenemos libros de delegación efectiva. Bueno, ¿qué es delegar efectivamente? Convierte a tus colaboradores en intraemprendedores. Convierte a tus colaboradores en intraemprendedores. ¿Qué hijos es eso? Es ir en contra de aquello que ponen de repente en los memes de las redes sociales. No sé por qué lo ponen con la cara de Steve Jobs. Creo que Steve Jobs jamás lo dijo. De que le ponen, si no, si no trabajas tú por tus sueños como emprendedor, vas a terminar trabajando por los sueños de alguien más. Y lo ponen como si fuera una sentencia maligna, cabrón. Pues, ¿qué creen? Trabajar por los sueños y con los sueños de alguien más. También es válido. Es lo que tú quisieras de tus empleados, ¿a poco no? Es lo que empresas como justamente Apple o Disney o muchas organizaciones, vaya, es lo que los empresarios de gobierno deberían de sentir que trabajan por México, no por un gobernante. Que trabajan por un sueño. Eso es importante en la vida de los seres humanos. Cuando una persona, cuando un colaborador tuyo se suma a tu sueño, estás logrando una herramienta mágica de que crean juntos en que se puede cambiar un pedacito de mundo. Eso es la fórmula para convertir a nuestros empleados que nos solemos quejar, llegan tarde, son quien sabe qué, son quien sabe cuántos. No te da una impresión de que la gente que tiene, es como con las parejas en la vida, ¿no? Tú escuchas gente que se queja de sus parejas, este, o de su pareja, y dices, se queja tanto de una y de otra y de otra pareja que han pasado por su vida, se me hace que el que está medio desagustado es él o ella, ¿no? Escucha que alguien se queje de sus parejas y escucha a alguien que la verdad tiene que trabajar en sí mismo. Igual pasa con nosotros como colaboradores y como jefes. Cuando un jefe dice, los empleados son flojos, los empleados, en quien tiene que trabajar es en sí mismo. Yo doy fe, aquí se los comparto y me da mucho gusto que estén estas dos caritas a mi lado, por ahí debe estar Magdalena también, si es que no está trabajando en sus, en sus alquimias, este, en sus alquimias financieras. Mis tres chicas superpoderosas que conocen aquí, Fernanda, Claudia y Magdalena, y todos nuestros aliados comerciales que tenemos, y tecnológicos y demás, yo veo en ellos personas humanas, obviamente, con errores, defectos, como su servilleta, pero veo personas trabajadoras, comprometidas, luchadoras, gente padre. ¿Cómo ves y qué ves tú en tus empleados? Te invito a reflexionar y a delegar efectivamente, no me refiero nada más a pagar bien y pagar a tiempo, me refiero a tratar de desarrollar la cultura emprendedora, también en los que trabajan a tu alrededor, lo necesitamos. Quinta uva, quinta uva, controla tus finanzas personales y empresariales. Le voy a pedir a Claudia que una vez más nos haga a favor, Claudia o Fernanda, de poner en el chat los controles financieros en Excel que hemos repartido urbi et orbi, a la ciudad y al mundo. Ya nos nos cansamos de repartir tres cosas y de una vez repartan, si quieren, chicas, el planificador anual y la forma de su uso anual. Estas estas herramientas son parte de nuestros temas de planeación, ciertamente, pero yo me encanta regalarlas a todo mundo para que alguien, aunque sea algún día por casualidad, lleguen a sus manos, uno nunca sabe cuando regala cosas hasta dónde puede llegar una iniciativa y a mí me encanta que 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 las personas de repente se encuentran, me ha pasado, que de repente veo en algún lado un planificador de los que regalamos y digo, ¿cómo le llegó esta planificadora a esta persona? O sea, alguien se lo dio, qué buena onda, qué buena onda, que algo, dice un dicho hermoso, maravilloso, que yo se lo aprendí a Facundo Cabral y dicen que es de Antonio Machado, ya me lo dijeron, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria, se gana de eternidad. Cuando tú regalas tu conocimiento a los demás, no tienes que preocuparte de que alguien te copie, de que alguien te te piratee, ojalá, hay veces que estaciono mi automóvil y traigo libros de un servidor en la cajuela o en, y me dicen algo de valor, y le digo de mucho valor, son mis libros, Dios quiera que alguien se los robara, ojalá alguien se los robara. Cuando nos pirateaban los manuales de los cédula, me daba gusto ver que la gente se robara los manuales, este, qué bueno, y por eso hicimos hoy a gente actualizado, para que la educación, para que la cultura, para que el conocimiento fuera gratis para todos los mexicanos. Ese honor nos cabe, repartir cultura, y eso, la verdad, se siente muy bien, pero necesitamos, por favor, que ustedes, por medio de estos controles financieros, personales y empresariales, hagan una magia, definan su número mágico, ahorita voy a ir con ello, lo voy a enlazar con otra uva, ¿eh? ¿Qué es el número mágico? Con cuánto necesitas tú para vivir mensual y anualmente, cuánto necesitas tú, y obviamente si eres responsable de una familia, cuánto necesitan tú y tu familia, económicamente, para vivir dignamente, mes con mes. Ese número, muy poca gente lo calcula, y al no calcularlo, gana más y gasta más, es lo más natural, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, todos lo aprendemos alguna vez en la vida, cuando tú determinas con cuánto vives mensualmente, entonces eres rico, ¿por qué? Porque ya le pusiste número a la casilla, o lo generas, o lo pides prestado, o lo superas gracias a tu trabajo, que es lo ideal, pero si no calculas cuánto necesitas tú de ingresos, no vas a poder incluso ni un día retirarte dignamente, ni un día jubilarte dignamente, porque no tienes calculado con cuánto vives, es más, hay también un efecto contrario, ¿eh? Hay personas que al no tener calculado con cuánto viven, llegan a tener muchísimo dinero, y son pobres, ¿por qué? Porque les metieron la idea de que siempre tienen que tener más, tengo muchos clientes de más de 70 años, que les ha ido estúpidamente bien vendiendo seguros, o siendo promotores de seguros, pero ¿qué creen? Son pobres, porque siempre están ambicionando más, más consejos, más reconocimientos, más dinero, más propiedades, y luego se ganan estar sin familia, con infartos, con ataques cardiovasculares, sin salud, vale la pena, es para lo que quieres trabajar, para eso se hacen los controles financieros, no creas que los controles financieros son un capricho para tenerte amarrado y para tenerte latigueado de que ganes más, no, los controles financieros son la llave de tu libertad personal y empresarial, recuérdalo, si tú tienes tu número mágico, eres libre, si tú, vivimos un mundo material, nos queda claro, hasta la madre Teresa de Calcuta, quien tuve con el gusto de conocer aquí en Tijuana hace más de 20 años, nos demostró que vivimos un mundo material, como dice mi amigo Helios Herrera, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y la experiencia humana es muy material, el dinero sirve, como dice una lámina que puse en mi conferencia Memento Mori, quien te venga a decir que el dinero no importa y que quien sea que, no lo hace más espiritual, lo hace más ignorante, quien dice que el dinero no importa y no sirve, no es más espiritual, es más ignorante, vivimos un mundo material, solamente que tú decides cómo y para qué usas el dinero, y para ello sirven los controles financieros. Sexta uva, sexta uva. Genera alianzas con otros profesionales por medio de tus asociaciones, como Amazfac, el Club de Empresarios, la Coparmex, genera alianzas con otras instituciones, con otros profesionales como tú, asistiendo, aportando, viviendo a tus instituciones gremiales. Puede ser, te decía, la Amazfac, el Club de Empresarios en Seguros, la Coparmex, la Concamín, tu grupo de colonos, de tu grupo de padres de familia, de las escuelas de tus hijos, donde quieras aportar, pero conoce e interactúa con otros profesionistas. No hay nada mejor que ver cómo el otro la está haciendo o cómo le está regando. Dicen por ahí que no hay gente mala, hasta los maletas servimos de mal ejemplo. Así me decía mi mamá. No eres un, no eres un tonto, Miguel Ángel, sirves de mal ejemplo. No es cierto, es broma, eh. Madre querida que siempre me ha apoyado y ha ayudado a ser lo que hoy soy. Luego, séptima uva, séptima uva, y que viene de los, del, como consecuencia de la sexta. Aprende de las mejores prácticas que te proveen la, las asociaciones o los consultores. Cuando, a mí me queda claro que cuando tengo el gusto de que alguien me contrate para un diagnóstico, eh, sí saben que hago esta cosa, ¿no? De un diagnóstico para su empresa. Cuando alguien me contrata para hacerle un diagnóstico personal o empresarial, que me aviento una sesión de tres horas con, con cada uno de ustedes. Lo que hacemos es que los analizo, los observo, los escucho, y luego les recomiendo básicamente a partir de las mejores prácticas que veo en el mercado. Es muy bonito y yo, yo, yo admiro mucho a muchos de mis colegas que son capaces de leerse libros enteros y hacer resúmenes maravillosos de los libros que leen. Yo en lo personal me baso en la gente con la que trabajo. Me gusta trabajar con la líder de número de pólizas de una compañía enorme, con el agente que más, que más millones de seguros de vida vende a nivel nacional, con las promotorías que más emprendedores generan. La verdad es que, como lo he dicho y lo dijeron aquí en mi presentación, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Ante el testimonio no hay quien pueda objetar nada. Y no hay perfección, ¿eh? O sea, ¿no? O el que tú digas quiero aprender de fulanito o cómo leí, cómo le hace perenganito para hacer esto, no quiere decir que lo copies. Cada quien tiene su estilo, pero sí te recomiendo en esta, en esta uva, aprender de las mejores prácticas. Abre tus antenas, cómo lo están haciendo los demás. Y obviamente, con base en eso, toma tus decisiones de qué hacer tú. Hay cosas que tú dices, mira, fulanito hace muy bien esto. Yo no lo haría. Ah, está padre. Muy bien. Ese tipo de pensamiento crítico es buenísimo. Y justamente se aplica a nuestra uva número 8. Nuestra uva número 8 es decide cómo vas a usar tus redes sociales. Define tu estilo en las redes sociales. Y tiene que ver con la uva número 7, de aprende de los demás. Pero esta uva número 8, ya se le he dicho a varios colegas en todo el país. A mí me encanta que vayan a cursos de mis amigos y colegas y otros agentes que, por ejemplo, hacen muy buenas TikToks. O hacen muy buenos Instagrams. O hacen muy divertidos videos. Yo te digo, qué padre, apréndeles. Pero también te digo, no todo es para todos. Hay muchos de mis amigos y amigas que, que la neta, no no tenemos gracia para la cámara. O no somos buenos para hacer bailecitos modernos. O no somos buenos para meternos a la madre esa donde gira la cámara y hacer pendejadas como lanzar billetes y cosas de esas. Ay wey, o sea, hay cosas que están de moda. Pero tú decide a qué le vas a entrar. Ese rollo de que porque algo es tendencia, porque algo está in, porque algo así lo hace fulanita estrella de la televisión. Tú lo tienes que hacer igual, ni madres. Obsérvalo, felicítalo, edúcalo. Si te gusta, cópialo. Pero si no te gusta, di yo no le voy a entrar a eso. No es mi rollo. No me siento bien. No me reta a hacer algo diferente ni cómodo. ¿Saben en dónde observo esto de, de irse nada más con las tendencias? No sé si han escuchado y lo digo abiertamente, porque cuando algo no me gusta, tengo derecho a decirlo también, como cualquiera de ustedes. Escuché recientemente un concierto, sobre un concierto, y me puse a escuchar las canciones de un sujeto llamado Bad Bunny. Y me llama la atención cómo en una sociedad que estamos pugnando por eliminar el machismo y porque haya una dignidad en la mujer y en el hombre, la gente y las jovencitas vayan y aplaudan canciones que, que en su, que en su lírica, que en su, que en su poesía, este, denigran la sexualidad de la mujer. O sea, son las mismas damas que están luchando y que están pintando paredes y poniéndose sus, este, boinas verdes y moradas, las que después van y van y le rinden pleitesía a esta persona porque es tendencia, porque está de moda, porque, pues, la amiga las lleva. A ver, hijos, a ver, amigos, ¿qué onda? En nuestras redes sociales y en lo que tú quieras comunicar, no pierdas tu esencia por estar de moda. Es, es válido que, que, que quieras aprender a usar un video, un TikTok, un, lo que quieras y mandes, pero pásalo por el tamiz de tu esencia. No pierdas tu esencia sin dejar de ser innovador. Interesante, paradoja, nos presenta la vida el día de hoy, ¿no te parece? Luego, uva número nueve, uva número nueve, ¿listos? En tus proyectos del dos mil veintitrés y posteriores, trata de incluir los conceptos de impacto social y ambiental. Es algo que todavía muchas personas les suena muy nuevo. Hacer impacto social y ambiental nos suena a usar mejor el agua, no separar la basura, no usar hojas de papel, reciclar las cosas, y es, es un comienzo, es un comienzo, pero acércate a las instituciones como la Alianza del Seguro punto org, no sé si les puedes poner la, la, este, la página web, alianza del seguro punto org, que esta organización, dentro de muchas otras, estamos pugnando porque en el sector asegurador a nivel, a nivel iberoamericano, se empiecen a dar las mejores prácticas de impacto social y ambiental. La novena uva, me piden, me piden repetirla, en tus proyectos para el año dos mil de veintitrés al dos mil treinta, incluye proyectos de impacto social y ambiental en tu negocio. Ya sé que me vas a decir, Miguel, mi negocio soy yo mismo, güey, ¿Cómo le voy a hacer eso? Claro que puedes. Cada persona en su propio ámbito puede cuidar de los demás y puede cuidar del ambiente y de la naturaleza. Ya viste las facturas que nos está pagando, la naturaleza no es mala, no son desastres naturales, es la naturaleza manifestándose, a veces hasta en contra y defendiéndose de este animalito humano que se empeña en ir a construir grandes monopolios y casas y hoteles en lugares en donde la naturaleza suele poner huracanes desde hace millones de años. Entonces, chavos, no, no, no hay desastres naturales. La naturaleza siempre ha sido así y la naturaleza siempre evoluciona. Nosotros con nuestros actos como el cambio climático y muchas otras cosas, le estamos dando un empujoncito a que la naturaleza se rasque como un perrito cuando le pica una, un animalito. Si tú, si un animalito le pica a un perrito, pues el perrito se rasca, ¿verdad? Así se rasca la naturaleza y nos manda huracanes, tifones, terremotos, no, 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 no creen que son este maldades de alguien, de algún ente nefasto que nos quiere acabar, ¿eh? Es la reacción natural a que nosotros no cuidamos dónde construimos, qué comemos, cómo viene envuelto lo que comemos, cómo devolvemos la basura. Hay una metáfora bellísima que una mamá y un niño van caminando por la calle y pasa un camión recogiendo basura y le dice el niño, mira mamá, esos señores son los de la basura y le dicen, no hijo, los de la basura somos nosotros, esos señores son los que nos ayudan a mantener un poco de orden en lo que tú y yo desperdiciamos y tiramos. Los de la basura somos nosotros, no son los señores de la basura. UBA número 10, UBA número 10. Este ya lo había mencionado y viene relacionado con la UBA número 5, por eso la UBA 5 y 10 tienen su relación. Define tu número mágico. ¿Te acuerdas que ya te lo había mencionado en los controles financieros? Utiliza los controles financieros que te estamos regalando para definir tu número mágico. ¿Qué es tu número mágico? Lo voy a volver a repetir. Rosalina Castro nos dice, les dice, nos dice que cómo, qué sugiero para proyectos de impacto en la UBA número 9. Ahorita leo las preguntas y las respondo más puntualmente. Tu número mágico es aquel número que es muy importante que un ser humano que vive en una sociedad capitalista como la nuestra. Ya está en la socialista, ¿eh? Mis amigos en Cuba y en Rusia también tienen que saber su número mágico. ¿Con cuánto dinero vivo dignamente al mes y al año? Lo digo al mes porque los empresarios somos de ciclos mensuales. A diferencia de los empleados que son de ciclos quincenales o de los empleados de la construcción que son de ciclos semanales, los empresarios somos de ciclos mensuales. y sería mucho más útil que fuéramos de ciclos anuales, ¿eh? Porque en el ciclo anual consideras impuestos, consideras ahorro, consideras tus propias prestaciones sociales. Hay muchas personas que les pregunto, ¿y con cuánto vives tú al mes, fulanito? Y me dicen, ah, con veinte mil pesos, con treinta mil pesos, y les ves el carro, la ropa, y dicen por ahí que hay tres cosas que no se pueden ocultar en la vida, amigos. El amor, el dinero, y lo poco inteligente, ¿sí? Chicos, analicen bien cuáles son todos sus gastos, y no se olviden de incluir en esos gastos, su seguro de vida, su seguro de gastos médicos, su seguro de ahorro, ¿sí? Y sus seguros obviamente patrimoniales de su casa y de su de su automóvil, y todo lo que tengan que proteger. Es increíble, pero muchos agentes, cuando les pregunto con cuánto vives al mes, agentes y promotores, no toman en cuenta esos rubros. Qué chistoso, ¿no? O sea, es increíble, trabajamos en eso y no los consideramos en nuestro presupuesto. Si eso es en agentes y promotores, que será en la población en general. Alegraos, hermanos míos, cuánto trabajo tienen los agentes de seguros. Define tu número mágico, porque ese número mágico te va a servir para para tener mejores condiciones de vida, para tener mejores condiciones en tu hora de retiro y en tu jubilación. UBA número once. Conoce de inversiones temas fiscales y perspectivas del país y del mundo. Está bien larga, Claudia, ahí te va para que la notes bien. Conoce de inversiones, temas fiscales y perspectivas económicas del país y del mundo. O sea, infórmate, güey. O sea, no sé si ustedes lo sabían, pero Estados Unidos se va a declarar en recesión para marzo o abril del año que entra. No es para espantarnos, es una situación económica de un país que desafortunado o afortunadamente está juntito a nosotros. Y aquí lo tengo unas cuadras. Estados Unidos tan lejos de Dios y tan cerquita de United States, tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Así estoy ahorita. Pero el que el que Estados Unidos se declara en recesión, el que haya guerra en Ucrania, el que la inflación en México esté controlada o descontrolada, no son otra cosa que indicadores para saber qué planes financieros y de negocios y sobre todo para llevarnos a la UBA número doce. O sea, esta información de cuánto, cuánto genera un millón de pesos en una casa de bolsa o en un inversión que ahora hay muchas inversiones, hay fibras. Yo cuando me dijeron de las fibras, yo pensé que eran de las de tallar trastes, pero este, estas fondos de inversión de, de, que ahora están surgiendo especializados con mucho cuidado, con muchas regulaciones, y ojo, también están volviendo a ver eventos, cosas de estas como pirámides y, y flores de la abundancia, ¿eh? O sea, también está habiendo otras inversiones que hay que tenerles cuidado, son de mucho riesgo. Este, tú elige, hay que conocer, estás en este medio, y sobre todo aplícalas para ti. Pero esta número once nos lleva a la, a la, a la UBA número doce y con la que termino esta charla. La UBA número doce es, no dejes de soñar tu futuro. No dejes de soñar tu futuro. Fíjate qué paradoja tan bonita, ¿no? En la número, en la, en la UBA número once, te invito a que estés informado o informada de cosas lógicas, el entorno fiscal, el entorno empresarial, el entorno del país, el entorno del mundo. Eso hay que, hay que verlo. Pero ¿qué creen? La realidad es aquello que tú construyes en tu alrededor. Hay muchas personas que me dicen, Miguel, ¿cómo es posible que pienses hacer esto? Mira la realidad, mira la realidad. Y si yo hubiera mirado la realidad hace veinte años que escribí mi primer libro y alguien me dijo, Miguel, no escribas un libro, los agentes de seguros no leen. ¿Sabes qué hubiera pasado? Hoy habría un par de libros menos en el mundo y algunos cientos de agentes con menos ideas en su cabeza. Creé mi propia realidad. Si yo hubiera escuchado a los que me dijeron, Miguel, ¿cómo vas a regalar los materiales para que la gente estudie? Eso es una estupidez. Si el conocimiento, como me acuerdo muchos amigos míos que dan cursos que me decían, las ideas se cobran, Miguel, el conocimiento se guarda, cabrón, porque hay que cobrar por él. No regales tu conocimiento en webinars, no hagas webinars gratuitos, no regales tus ideas. Pues, ¿qué creen? Creé mi propia realidad y de esta propia realidad viven muchas familias y viven bien. Cerquita de mí, tres, cuatro, cinco, diez, no sé cuántas, más los que tenga el gusto de que me hayan leído y me hagan el favor como ustedes de escucharme el día de hoy. Observa tu entorno, pero crea tu propia realidad. Desafortunadamente, porque es, porque así tiene que ser el mundo, así es el mundo, no así tiene que ser, así es el mundo. Momentos de crisis, momentos de pandemia, como lo vivieron todos en la, en la, en la pandemia. Este, ¿qué pasó en la pandemia? Se vendieron un montón de seguros de gastos médicos, un montón de seguros de vida. Este, los momentos de crisis le traen a la sociedad una de las razones por las cuales se venden los seguros. Ya saben, todo lo han escuchado, los seguros se venden por amor o por miedo. Ojalá aprendiéramos a comprarlos por amor, pero el miedo es un gran motivante para que la gente haga conciencia del seguro en su vida. Sorry, my friend, así es la vida. Uno no se acuerda de ir al doctor hasta cuando le duele algo. Uno no se acuerda de ir al dentista hasta cuando te duele la muela. Entonces, el miedo es un gran disparador de la compra de seguros en este país. Sí, no les estoy diciendo que le metan miedo a la gente. No, 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 no. Consideren que cuando la gente tiene temor de estabilidad, busca seguridad y certeza. Y ahí estás tú, para cerrar esta brecha de aseguramiento, para hacer mucho mejor las cosas en nuestro país, este México te necesita. Y voy a repetir para despedirme los mensajes que les agradezco que nos hayan escuchado con estas doce uvas. Punto número uno, no se atraganten. Así como cuando nos comemos las uvas en Navidad y estás con la boca llena de uvas, las vomitas. No se atraganten. Elige de estas doce uvas cuáles son las que están en tu tiempo para aplicarse en este dos mil veintitrés y cuáles las vas a poder ir desarrollando con el paso de los años. Planifica. Te espero el sábado en la reunión de planeación y te espero el diez de enero en nuestra otra reunión. Y si hace falta, mi querida Claudia, y hay posibilidad en mi agenda, ojalá habramos hechas. Llévala esta cultura. Si me estás escuchando y eres promotor o eres funcionario de compañía, llévale esta cultura de planeación a tu gente. Llévala esta cultura de planeación además a tus empleados si eres empresario. Lo que te decía, esta Navidad regala libros, regala cultura a los demás. Claudia Soria te puede atender en ello. Y recuerda, para finalizar y para despedirnos, que te esperamos en las sesiones diagnósticas que hacemos para ti. Claudia Soria nos puede ayudar a coordinar cuando nos necesites y sobre todo recuerda que el propósito de tu vida es el principal componente de un negocio. Recuerda que el mejor negocio es terminar contento. Y como dijo una querida amiga Juana Ramírez, directora de Soin, una empresa muy linda que ayuda a personas que pasan por la experiencia del cáncer, dijo algo muy bonito. Dijo, conozco personas con dinero y sin propósito, con mucho dinero y sin propósito y no son felices, pero no conozco una persona con propósito que teniendo o no dinero sea infeliz. ¿Qué te deseo para esta Navidad, para este cierre de año y para el 2023 y años por venir? Que busques, encuentres o reencuentres tu propósito de vida y de negocio. Es eso que te hace levantar por la mañana y hacerte sentir bien. Te veo lo mejor en estas Navidades. ¿Cómo mejor este? ¿Cómo? ¿Cómo? Si alguien tiene dudas o preguntas, respondo hasta que me había hecho Rosalina, ¿Qué sugiero para proyectos de impacto en la UAN número 9? Júntate a lo que está haciendo la Alianza del Seguro.org y ahí hay muchísimos proyectos de impacto que estamos difundiendo a nivel mundial, a nivel hispanoamericano, la Alianza del Seguro.org. Amigos queridos, vámonos, ya son las ocho de la mañana, ocho de la mañana acá en Mexicali, las diez para ustedes. Claudia Soria, muchas gracias por hacer, por haber convocado esta maravillosa reunión y te dejo los micrófonos para que nos despides. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy, muchas gracias por esta hora que nos dedicaron. Si alguien me quiere compartir su WhatsApp por el chat, estaré felizmente en comunicación con ustedes. De verdad, les agradecemos mucho, esperemos que esto haya sido de gran utilidad para cerrar su año y pues felices fiestas para todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, les mandamos un abrazo, los queremos muchísimo y estén pendientes de las redes sociales porque el próximo año habrá pues cosas divertidas, cosas nuevas, cosas útiles para todos. Muchas gracias, gracias, les agradezco por dejarme ahí su celular, les agradezco muchísimo por estar muy cerquita de todos ustedes y pues nada Miguel, vámonos a las fiestas. Vamos caballeros, vámonos. ¡Gracias! 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 Hasta luego, amigos.